Mientras hace el render del video, voy a ir a comer un taco. Bueno, me preguntaron varios sobre cómo poder hacer videos con The Forum en los comentarios del video anterior, voy a dejar ese video aquí en el link, cómo poder crear, uno, videos con imágenes ya creadas de otro lugar, o sea, traer imágenes de referencia, y dos, tratar de controlar mejor la cámara. Entonces, estoy haciendo un experimento y voy a probar cómo funcionan ahora, te lo voy a mostrar. Hice un experimento con The Forum hace unos días, voy a buscar acá, aquí están, lo encontré. Estas imágenes son nada de lo que esperaba que fueran. Le agregué estas imágenes que había creado en Mid Journey y las usé de referencia de la misma forma en la que genero imágenes en Mid Journey. Entonces, esto no tiene nada que ver con esto. Entonces, me puse a investigar. Y el concepto correcto sería Image to Image, no Text to Image. Entonces, esto es distinto. Ok. Aquí está el video Init Path, que en el fondo me deja ser un Source Path para un User Provided Video. O sea, puedo darle un video de referencia. Y si hay un video Input Setting, tiene que haber un Image Input Setting. Ah, Init Image. Ok. Y efectivamente hay alguien que tiene un ejemplo de cómo hacer y usar imágenes de referencia. Entonces, puedo dar de hacerlas funcionar a ver. Voy a volver aquí a mi cuaderno de Forum, dentro de Google Colab. Recuerden que estoy en la versión 06. Entonces, por lo que leí, tengo que tener un Init Image en algún lado. Aquí está. Y vamos a ver si ahora se parece más tal vez al diseño que habíamos creado o que tenía yo creado en mi referencia. Ok. Voy a ir a buscar esta imagen al Mid Journey. Voy a buscar alguna de las imágenes que tenía como referencias previas. Ok. Aquí encontré una de las que me gustaba. Esta para que la veas acá. Esto es lo que lo voy a alimentar entonces como imagen de referencia. Esta la creé usando Mid Journey. Así que la voy a poner aquí en Init Image. Imagen de inicio. Y según la documentación, the folder of image may be referenced here. Ah, mira. En Non Animation Mode puede haber una, puede haber una carpeta. Bueno, vamos a intentar primero con una imagen. Imagino que me va a pedir aquí usar el Init. Voy a activar y voy a cambiar la imagen a la que le estoy impudiando yo. No vamos a usar máscara. Solo vamos a probar esa configuración. Vamos a ver si hay algún otro elemento que tenga que cambiar. Ok. Primero, como vi antes, había que dejar el Use Init activo. Hay que determinar la presencia de la imagen del 1 a 0, full diffusion y 1 being full init source. Ok. Le vamos a dar el valor 1 para que lo use completamente de fuente. Mientras se configura el environment, vamos a hacer una animación 2D. Va a tener menos elementos para configurar y voy a usar el transition Z, que en el fondo mueve la cámara hacia adelante hacia atrás. En un negativo 5. Zoom. Este zoom lo voy a bajar también. Voy a bajar en 5. Y voy a jugar aquí con mi prompt, que era el astroauta standing on the moon, holding a shovel, extreme long shot. Entonces, a diferencia de lo que estaba haciendo ahora, anteriormente le había puesto el URL de esa imagen en el prompt. Y no era necesario eso. Voy a ordenar este prompt un poco. Voy a sacar algo del exceso de texto que tiene. Debería ser solamente anastronaut, standing on the moon, holding a shovel, extreme long shot, ultra high definition, obtain render in space. Aquí está este in space. Creo que es más importante. Debería ir al principio. Anastronaut standing on the moon, in space. Ahí está. Nuestro setting anterior terminó. No, todavía no ha terminado. Sigue busy. Voy a bajar eso de correr. Voy a seguir revisando las configuraciones acá abajo. Lo que sí quiero es bajar la cantidad de frames. Ok, están 65 frames por segundo, por 12 frames por segundo. Voy a dejar este link también, que me parece que es muy útil. Un time frame to time code, que con esto yo calculo también, por ejemplo, voy a usar 12 frames para el renderizado final y tiene 65 frames. Entonces va a durar 5 segundos. Para mí eso está bien. Ya tuvo un problema en el proceso. Algo colapsó aquí. Acá logré ya correr nuevamente el deforum fable diffusion. Ahora pasó a la versión 07. Busqué un cuaderno nuevo desde el sitio de deforum y ya desde el Twitter de deforum y que acá está hablando de la versión 6. Fue actualizada ya por alguna razón y está en la versión 7 y no la han comunicado en Twitter. Pero no importa. Esto ya está corriendo. Vamos a hacer el setup de las environments de nuevo. Y a lo que termine voy a correr el resto de las configuraciones. Que mientras tanto voy a ir actualizando. Quiero que esto sea un 2D. Quiero que esto sea de 65 frames. Voy a acotar esto. Transition set. Set habíamos dicho 0.5. Tiene una fórmula y esa fórmula hace que la cámara no vaya directamente hacia el lado, sino que va al lado como con un ángulo. Vamos a dejar porque creo que hace un buen efecto visual. Y el momento de la verdad. Y parece que está funcionando, ¿no? Es igual a la foto que le subí. No, está usándola perfecto. Wow. Amazing. Y ahora quiero agregarle movimiento. Y vamos a correr nuestro nuevo prompt. Bueno, después de un buen rato dándole vuelta a las configuraciones, logré ya un video y te lo voy a mostrar aquí. Y bueno, espero que este video te haya gustado. Dale like y dale compartir. Y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!